Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y así es chicos, en esta ocasión vamos a ver las skins de armas de esta actualización y sus atributos. Vamos a ver desde la M1014 evolutiva en su segunda versión hasta lo que serían los atributos de la incubadora de la mini UCI. Así que sin nada más, ¡comenzamos! Y bueno chicos, comenzamos con la segunda evolutiva de la M1014 que estaría llegando a nuestra región, que maneja 2 de velocidad de disparo, 1 de penetración de armadura y menos velocidad de movimiento. ¿Vale? Si se dan cuenta en la primera que maneja un octavo nivel. Ahorita vamos a ver en qué consiste eso, nivel 1 pues ya sabemos que tiene los peores atributos. Nivel 2 mejora lo que serían un tanto los atributos, nivel 3 un nuevo aspecto y lo que sería pues esto de eliminación. Nivel 4 efecto de golpe, lo que serían los niveles, bueno los atributos a nivel máximo y ahí maneja algo de optimizar o más bien personalizar atributos. Y eso está medio interesante. Nivel 5 efecto de eliminación, efecto de golpe y efecto de trayectoria. Entonces, pues está interesante todo esto. Nivel 6 nuevo aspecto, habilidad la cual también maneja algo de personalizar habilidad. Toca ver cómo funciona eso, pero su habilidad más o menos traducida nos diría cuando el contenido de municiones de 3 o 4 o la velocidad de recarga aumenta. Entonces su habilidad tendrá que ver más que nada con la velocidad de recarga. Creo que está bastante bien. Ya por eso creo que podrá ser mejor que la que tenemos actualmente. Nivel 7 emote exclusivo, ya sabemos. Y el aspecto a nivel máximo, ¿vale? Ahora bien, se estarán preguntando qué tenemos en el nivel 8. Son más efectos, un efecto o más bien una animación para cuando eliminen al último jugador. Efecto de sonido y efecto de recarga. Esa sería la animación que estaría apareciendo, ¿vale? Cuando eliminemos al último en la ronda o ganemos la partida, pues estaría apareciendo eso. Siempre cuando hagamos skill con esta arma. Ahora bien, no sé cuánto costaría el nivel 8. De ahí tenemos lo que serían las skins de incubadora de la mini UCI. Tenemos esta, chicos, que maneja 2 de rango, 1 de precisión y menos velocidad de movimiento. Yo considero que esta va a ser como que la más baratita de esta incubadora. De ahí tenemos la viaje espacial que maneja menos velocidad de recarga, más 1 de cargador y 2 de penetración de armadura. Pues esta, pues ya sabemos que va a ser como que la de en medio, la no tan cara, pero no tan barata. Que creo que va a estar bastante épica en Bacle Royale. Y esta, por la animación, pues ya sabemos que va a ser la top de esta incubadora. Con 2 de daño, 1 de cargador y menos velocidad de movimiento, ¿vale? Que se dieron cuenta que efectivamente, al igual que la Warpicker, son solamente 3 skins de esta incubadora de la mini UCI. Ustedes opinen, ¿qué les parece? Ahora bien, vamos a ver lo que serían las recompensas de BR y duelo de escuadras. En este caso tenemos la mini UCI dorada, con rango, velocidad de movimiento, ¿vale? Y de ahí en BR tenemos esta, Woodpeaker con velocidad de disparo, velocidad de recarga y menos cargador. Que desde mi punto de vista, son atributos muy buenos. Ahora tenemos bastante épicas, o que considero yo bastante épicas. Como por ejemplo, esta DCI, que maneja 2 de velocidad de disparo, 1 de cargador y menos velocidad de movimiento. Que el diseño personal a mí me llamó mucho la atención. Y si, cuando esté llegando a nuestra región, pues sí la quiero estar consiguiendo. De ahí tenemos esta M1887 con 1 de velocidad de disparo, 2 de velocidad de recarga y menos velocidad de movimiento. Que tengo dudas, posiblemente sea una de las más rápidas o la más rápida en términos de velocidad de disparo. De ahí tenemos esta Vector con temática de superhéroe, con 2 de rango, menos precisión y más 1 de penetración de armadura. Creo que son atributos muy buenos para lo que será la Vector. Y de ahí tenemos la grosa del hiperlibro con 2 de velocidad de disparo, 1 de cargador y menos velocidad de movimiento. Que yo ya tengo con una de, una esquina en Indonesia con 2 de velocidad de disparo y si se siente. Entonces, vamos a ver que llegue así a nuestra región porque luego tienen a nerfear las skins del hiperlibro. Así que, pues bueno, toca ver cómo es que llega. De ahí tenemos otras skins como por ejemplo esta P90 con rango y penetración de armadura. Que esta creo que va a ser de un pase. Creo que el pase de abril, si no me da recuerdo. Abril o junio, o mayo, perdón. No estoy muy seguro. Tenemos esta MP5 con temática de Scorpio, con 1 de cargador y 2 de penetración de armadura. Entonces, puede que esté bastante rota. De ahí tenemos un M60 con rango y velocidad de recarga. Están bastante meh. No creo que pues valga tanto la pena. De ahí tenemos lo que sería chicos. Este skin de la Char Booster con velocidad de recarga y 2 de precisión. Que en nuestra región, pues lo más probable es que llegue a nerfiada. De ahí tenemos lo que sería una para la Vector, rango y velocidad de movimiento. Que esa ya también la estamos consiguiendo en una región. Está llegando en regiones gratuitas. Tenemos una para la Kingfisher con daño, 2 de velocidad de recarga. Que lo que más sobresale es su diseño. Y de ahí tenemos otra skin. En este caso para la Barret con 2 de daño, menos velocidad de recarga y cargador. Que esa estaría saliendo en esta semana en nuestra región. Para que más o menos tengan en cuenta. Y para la pistola de tratamiento, velocidad de disparo, rango. Así que estas son las skin de esta actualización. Y bueno chicos, eso fue todo. Espero les haya gustado el video. Háganme saber en la caja de comentarios cuál es su arma favorita de todas estas. Además, recordarles que son filtraciones. El día de mañana, pues ya sabemos que Garena les puede cambiar atributos. Pero para más o menos tener una idea, pues creo que está bien. Así que chicos, sin nada más. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.